Y hola que tal parceros, espero, espero se encuentren super bien, en el día de hoy les vengo a enseñar a como jugar Pokémon GO sin salir de la comodidad de su casa A ver que el juego no se trata de eso, pero yo les voy a enseñar este truquito y todo lo vamos a poder hacer desde nuestro celular Sin necesidad de estar cambiando la ubicación en nuestra computadora, así que empezamos Y bien parcero, ya para empezar necesitamos 3 aplicaciones, en este caso la de Pokémon GO que ya la tenemos instalada Y os trae 2 que se las voy a enseñar para que ustedes la descarguen En este caso el enlace lo van a conseguir aquí abajo en la descripción, que les va a enviar a este enlace de descarga Vamos a tener que descargar 2 aplicaciones, una que es la de TestFly y la otra la que nos va a permitir cambiar la ubicación desde nuestro teléfono Que se llama Phones GO, así que primero vamos a descargar la de TestFly, tan solo damos un clic acá y la vamos a ver en descargar Yo ya la tenía prácticamente instalada anteriormente, la abrimos y vamos a aceptar todo Como pueden observar ustedes me aparece la aplicación de Phones GO porque ya la estuve probando y si funciona La siguiente es vamos a descargar esa aplicación, le damos un clic y la vamos a dar nosotros en instalar Como pueden observar ustedes ya es compatible con iOS 18 Una vez instalada simplemente la vamos a abrir y lo primero que nos va a aparecer muchachos es aceptar la ubicación En este caso la tenemos que darle permisos al GPS Vamos a darle en siguiente y nos dice que si queremos comenzar prueba la vamos a dar que comenzar Aceptamos términos de privacidad y listo Como pueden observar ustedes tenemos una aplicación que parece como si fuese un Google Maps, un Waze O un buscador de mapas pero en este caso con unas características en la parte derecha e izquierda Si ven un poquito como censurado borroso es porque estoy censurando mi ubicación real Por esto lo solucionamos tan solo arriba en el buscador Vamos a poner donde queremos ir, en este caso voy a ir a Nueva York Puede ser a cualquier país, a cualquier ciudad o en su ciudad pero en un parque o en un centro comercial Una vez consigamos esto le vamos a dar en teletransportarse Y nos va a pedir que habilitemos un VPN, en este caso le vamos a dar que configurar y permitir El directamente va a hacer todo, vamos a poner nuestro pin de seguridad con el cual desbloqueamos nuestro teléfono Y va a empezar a ejecutarse Como pueden ver la aplicación prácticamente lo hace todo Y como pueden ver ustedes a mi ya me hizo la teletransportación Directamente ya me cambié la ubicación y me hizo que con éxito Si a ustedes les hable un aviso en pantalla al cual les dice que tienen que instalar un complemento Que no les funciona etc Este método lo vamos a hacer una única y exclusiva vez De por vida a las personas que les sale este error Pero para esto si vamos a necesitar de una computadora muchachos Y no vamos a necesitar de comprar ni ninguna key ni ninguna membresía Simplemente a esas personas le vamos a dar donde dice chequear la guía o chequear las instrucciones Y se les va a abrir una más o menos así como esta Como una guía en donde nos dice que instalemos esta versión de computadora E instalemos este complemento Así que eso es lo que vamos a hacer Ya estando en nuestra computadora muchachos y descargado la aplicación para ordenador Simplemente vamos a ejecutarla Es muy fácil de ejecutar Tan solo siguiente a todo Y en un par de esas ya está instalada Simplemente la vamos a abrir Y se nos va a abrir esta ventana con el nombre de Fonts Go también Le podemos dar en comenzar Pero lo que nosotros necesitamos es en la parte de arriba Donde hay un iconito como de herramienta Como de una cajita No donde dice comprar ni la llave Una cajita Le vamos a dar un clic Y aquí tenemos los complementos Lo podemos usar de manera gratuita ¿Cómo vamos a instalar esto? Simplemente vamos a conectar nuestro celular a la computadora Y yo le recomiendo utilizar primero que todo el activador del modo desarrollador Le vamos a dar un clic ahí Y nos dice que ya tenemos el modo desarrollador activado Si en nuestro celular nos pide que pongamos la contraseña desbloqueo La vamos a poner Y por último vamos a instalar el componente de aplicación En este caso le vamos a dar un clic en él Y va a comenzar con la instalación Si a usted le salta un error como a mí Vamos a desconectar el teléfono Y vamos a volverlo a conectar Es normal Como les digo el computador hará el proceso completamente solo Luto no tendríamos que hacer nada en lo absoluto Lo único es si en nuestro teléfono nos pide el patrón de desbloquear Lo vamos a poner Y listo muchachos Como pueden ver la instalación dice que completada Tan solo vamos a dar ok Y con esto así de fácil ya tendríamos el complemento instalado No necesitamos de volver a utilizar esta herramienta nunca jamás Para aquellos que le da error Que no les continúa Que no les avanza Les sugiero cerrar la aplicación completamente Volverla a abrir Desconectar y volver a conectar el celular Y por último reiniciar el celular En el llegado caso que no les funcione Estar cerrando y abriendo la aplicación Que con eso a mí me estuvo funcionando Y aún es teniendo esto listo Vamos a desconectar nuestro celular de la computadora Y vamos a proseguir Ahora sí Vamos a ir nuevamente a cambiar nosotros nuestra ubicación Bueno en este caso también otra de aquí en Nueva York diferente Y ya una vez ha sido cambiada Directamente voy a comprobarles que también cambia En otras aplicaciones como Google Maps En este caso como pueden observar ustedes Aquí también ya se cambia en Google Maps Está cambiado justamente donde le hemos puesto Pero a nosotros no nos interesa esto Claro que podemos enviar a WhatsApp Una ubicación falsa o lo que nosotros necesitamos Pero a nosotros vamos a necesitar para Pokémon GO Vamos a abrir la aplicación de Pokémon GO Y vamos a corroborar que se haya cambiado la ubicación Y en este caso como pueden ver ustedes muchachos La ubicación sí se ha cambiado Ya nosotros directamente podemos cazar Pokémon Que estén completamente cerca Sin necesidad de salir de nuestra casa A veces suele tardar un poquito muchachos Al cargar No se desesperen si no les aparece ningún Pokémon Yo les sugiero que también hagan multitarea Y cambien la ubicación En este caso también tenemos más herramientas Como el joystick Que nos sirve para avanzar a través de lo que viene a ser el mapa Y hacer que nuestro personaje camine Que en este caso como les estoy mostrando yo a ustedes Si queremos parar tan solo vamos a dar un clic En detener y podemos salirnos de esa versión Y seguir utilizando el que es de guía de puntitos Como pueden ver ustedes a mí me funciona correctamente Si a ustedes les salta algún error muchachos Error GPS 11 o el 12 O incluso creo que está el 13 Hay un montón de errores Yo les recomiendo ver un video Que se lo estaré dejándoles aquí abajo en la descripción Y hay una herramienta que se llama I Will Go de Genius Que funciona súper bien Lo que hace es instalar una versión de Pokémon Go Parchada en nuestro iPhone Y hacer que funcione con estas aplicaciones En este caso como pueden ver Lo usé sin ningún problema Tengo usando estos programas bastante tiempo Porque he trabajado mucho tiempo también con Fonts Go Y no me han baneado ninguna de mis cuentas de Pokémon Go Siguen intactas Eso sí, cada vez que se salga o cierren la aplicación de Fonts Go La ubicación va a volver a la ubicación suya original Así que yo les recomiendo estar cambiando Si a ustedes ya con todo el proceso de cambiar Pokémon Les sigue saliendo error 12 Les recomiendo cerrar y abrir la ubicación Consejo del día No se vayan tan lejos a países tan lejos Siquiera utilicen ubicaciones de ustedes cercanas Un parque, un centro comercial Sus lugares favoritos donde creen que haya más Pokémon Ahí pueden ir a cazarlo muchachos Y no se vayan tan lejos por si acaso Porque sería muy extraño que estén volando De una ciudad a otra Y no es normal Así que muchachos Espero les haya gustado Espero les haya encantado Este tic Este truquito Este tutorial Si te funcionó Pudiste cambiar la ubicación de tu teléfono No olvides regalarme su poderoso like Y su poderosa suscripción Activa la campanita de notificaciones Que estaremos trayendo más videos como estos Y comentar aquí en la caja de comentarios Si te ha causado algún problema Si necesitas algo extra O si quieres corregir algún error Lo estaremos trayendo aquí en el canal También un agradecimiento súper grande Y un abrazo a todos los nuevos seguidores del canal Que están viéndolo por aquí en pantalla Un besito también para todos los nuevos top donadores del canal Les recuerdo que con la adquisición de una membresía Acceso a nivel 3 Vas a poder acceder a beneficios como soluciones remotas Acceso a case y membresías También a herramientas para salto de FRP También ya tenemos lo que viene a ser el servicio remoto Reparaciones remota Accedemos a tu computador Hacemos saltado de cuenta de iCloud De cuenta de Google Hacemos también cambios de lo que viene a ser señal Levantamos señal También cambiamos email Y todas esas cositas las podemos hacer de manera remota Y todo lo respalda el canal Como pueden acceder Como les digo Uniéndose al miembro del canal O aquí hay un enlace abajo en la descripción Que los enviaría al WhatsApp Ahí los podemos atender Finofinos Y les recuerdo que los que tienen membresía Pueden acceder a acceso Y que tener precios mucho más bajos Para este servicio También los vistos por aquí en pantalla Que sí que les va a gustar y encantar Y como en todos mis videos No gustan verlos Y hasta la próxima Chao, chao